Tu tienes que beber de mi tristeza Los tragos tan amargos que me dejó tu adiós Tu tienes que sentir en carne propia La ley de la derrota cuando se va el amor De nada me sirvió seguir tus pasos Tornir entre tus brazos de nada me sirvió Por nada me dejaste sin tus besos Que los guardaba presos Aquí en mi corazón Pero me vas a recordar, a recordar, a recordar Por todo el resto de tu vida Porque jamás vas a olvidar Vas a olvidar, vas a olvidar Que tú me quieres todavía ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Sin nada, sin contar con un amigo Me fui por el camino Que no sabe volver No quise continuar con mis fracasos Pues caer en tus brazos Es volver a perder Es volver a perder Pero me vas a recordar, a recordar, a recordar Por todo el resto de tu vida Porque jamás vas a olvidar Porque jamás vas a olvidar, vas a olvidar, vas a olvidar Que tú me quieres todavía Porque jamás vas a olvidar, 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 vas a olvid